Tiene que tener la unidad Cuidado señor, va a salir el vehículo Cuidado señor, va a salir el vehículo Compras de polos y todo lo que se requiere Para efectos de llevar a cabo una campaña electoral presidencial Y la metieron al circuito económico Y le dieron una apariencia de legalidad Se impone mandato de prisión preventiva Contra los investigados Ollanta, Moisés Humala Tazo Y Nadine Heredia Larcón Por el plazo de 18 meses En la investigación que se le sigue Por el delito de lavado de activos En agrave el Estado Ollanta, Amigo, el pueblo está contigo ¡Pero, puedo irme a la Lisa! ¡Pero, puedo irme a mi rara! ¡Pero a los gilisola, sociaca inocente! ¡Lámate la justicia! ¡Suscríbete al canal!